Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a trabajar otros uníperos. Estamos a lunes y toca trabajar un uníperito. No sé si me dará tiempo a terminarlo hoy, yo creo que no, porque voy a por la hora muy mal, me gusta, me gusta, porque los lunes es complicado, pues lo de tener que preparar los paquetes y eso se nos va toda la mañana y parte de la tarde. Y bueno, ya mismo vamos a abrir la tienda y creo que no me va a dar tiempo a mucho. Como mucho, no sé si me dará tiempo a limpiar un poco el tronco y todo el verde y dejarlo preparado para mañana, por la mañana cuando venga, ponerme con el alambre fuerte. Pero bueno, voy a intentar meterle todo el tirón que pueda, adelantar todo el trabajo que pueda para que así para mañana martes, pues, me quede lo menos posible, porque tengo otro montón de trabajo también por delante. Así que, bueno, este es el unípero que vamos a trabajar hoy, que es lo mismo, ¿no? También de un compañero que lo compró a través de, que lo compró a través de la web, creo recordar, y o no sé si fue a través de WhatsApp que me pidió alguna, alguna foto de un árbol. Y nada, y simplemente pues ya me comentó que quería que se lo trabajara, así que, bueno, le pasé el presupuesto, le pareció correcto, le he pasado también un boceto de más o menos mi idea para este árbol, le ha gustado, y nada, me ha dicho que adelante, que sin problema. Así que, bueno, por nada, en frente de este árbol, en principio, pues ya os comento que es este, el que trae asignado de allí de Japón, ¿no? Pero, no sé, después ya, ¿no?, destruyó un poquito el árbol y darle alguna, alguna vuelta, a mí personalmente me ha gustado más en frente por, por esta zona de aquí, sobre todo por el movimiento del tronco, ¿no? Aquí tiene un movimiento bonito, ¿no? Si no tuviéramos otra opción, pues no hubiéramos quedado con esta, y por supuesto hubiera sido un movimiento bonito, pero lo veo como más, como más estático, ¿no? Este frente de aquí, lo veo con un movimiento más dinámico, ¿no? Tiene un movimiento más bonito, más elegante, para mi gusto, ¿eh? Eso, por supuesto, luego cada uno tiene sus gustos personales y seguramente haya quien le encante en este frente y no le guste tanto en este, pero bueno, en este caso a mí me gustó más este frente, al compañero le mandé el boceto y le pareció correcto y es el que vamos a hacer. En este frente, pues bueno, ya os digo, la salida del tronco no me gusta tanto como en el otro frente, luego la disposición de rama, pues no es que sea mala del todo, ¿no? Tendríamos aquí una rama, aquí tendríamos otra, pero luego tenemos aquí este pedazo de rama que nos sale, o sea, este pedazo de rama, una rama que nos sale totalmente al frente, ¿no? Nos sale muy al frente y entonces el impacto visual, ¿no? Pues es demasiado fuerte para mi gusto y si la eliminamos, pues prácticamente ya el resto de la rama nos quedaríamos muy pelones, ¿no? El resto del ápice, o sea que en mi opinión le veo más defectos que virtudes, ¿no? En este caso, lo que hay eligiendo este frente, pero sin embargo eligiendo este frente, tiene un movimiento precioso de tronco, pero precioso, de verdad, un movimiento increíble. Esta rama de aquí de atrás, pues seguramente termine, no, seguramente, seguramente sí, termine por quitársela porque para ser una rama trasera es muy baja y como tenemos otra rama aquí trasera donde elegir, pues no tenemos necesidad de tener que aprovechar esa rama. Obviamente, si no hubiera ninguna, o sea, no hubiera ramas trasera a esa altura y tuviéramos ahí un hueco muy grande, pues intentaremos aprovecharla, ¿no? Y disimular ese hueco. Pero cuando tenemos ramas, no hay problema. Aprovechamos la otra, aquí está, cortamos y hacemos un yin y problema solucionado. Y con el resto, pues lo mismo, ¿no? Que tendríamos aquí esta rama, una rama muy bonita, aquí potente, ¿no? Y luego aquí tendríamos una segunda rama, tendríamos ramas traseras y luego ya con el resto, pues ahí iríamos haciéndonos el ápice, por lo cual nos va a dar lugar a tener un chojín bonito y compactito, ¿no? No creo que sea un chojín, será un poquito más grande de un chojín, pero bueno, un mollogui, o sea, vamos a tener un mollogui muy, muy bonito. Así que nada, voy a limpiar el tronco como hacemos siempre y a poner, y a limpiar todo el verde también y empezamos a metirle alambre. Así que venga, vamos a limpiarlo y le metemos alambre al bicho y como hacemos luego siempre, comentamos el agua, lo ponemos con el stop y damos el trabajo por como cumplirlo. Así que venga, vamos adelante. Una cosita que se me había olvidado antes de ponerme a limpiar, cepillar y todo eso. Mirad, la idea para mi árbol es que no me acuerdo de enseñaros esta, ¿vale? Creo, espero que se esté viendo ahí correctamente, ¿veis? Pero más o menos mi idea para este árbol es a eso, ¿no? Hacer un mollogui, muy bonito, un compactito, ¿no? Bastante clásico y ya está. Y hacer el gin, el gin ahí con esa rama de atrás y no sé si nos saldrá algún gin más por aquí de algunas ramas que veamos que nos sobran o que hay excesivo verde, que hay mucho verde, pues lo mismo, podemos aprovechar también para hacer el gin. Ya es cuestión de ir trabajando el árbol, viéndolo y de esa manera, pues ya vamos poniendo las nubecitas, nos vamos cubriendo los planos y directamente nos lo va diciendo el árbol lo que tenemos que hacer. Así que venga, ahora ya que he enseñado un poquito el dibujo que he hecho, que soy un manta dibujando, pues venga, pues ya sí que nos vamos a ir a trabajar el árbol y lo dejamos terminado. Así que venga, alambre al bicho. Así que venga, alambre al bicho. Así que venga, alambre al bicho. ¡Puha ya tenemos nuestro árbolito al ambrado! nos ha llevado un ratillo pero bueno, la verdad es que yo creo que el resultado ha quedado bastante bonito un mollogui clásico, ¿no? un mollogui con un movimiento muy bonito en el tronco y bueno, y hemos podido tener acentos gin uno aquí en la parte trasera y otro aquí, que no sé si se verá pero bueno, que está justo por aquí que cuando seguramente, cuando esté pintado con sus líquidos de gin, pues resaltará bastante más, ¿no? entre el verde y quedará muy bonito toda esta parte de aquí del ápice pues bueno, hay que fortalecerlo un montón, tiene que espesar, tiene que coger mucha fuerza, ¿no? y hacerse aquí una buena bola verde, pero bueno, como siempre os comento, eso ya es una cuestión de tiempo y buen cultivo tenemos el verde que tenemos, lo hemos aprovechado prácticamente todo, exceptuando los dos gin estos que os he comentado pero aún así, toda esta parte de aquí de arriba, necesitamos que coja peso que coja volumen y se haga aquí una bola verde cerrada prácticamente, aunque luego en verdad las ramas van a estar bien situadas la sensación visual, ¿no? es de que es una bola verde la parte del ápice pero realmente la rama está posicionada así que nada vamos a pasarlo con el actor negro a ver si se ve mejor voy a hacer un vistacín por si hubiera movido alguna rama y haya que recolocarla y ya está y damos ya el vídeo por terminado así que venga voy a poner el actor negro ya tenemos el actor negro puesto y nada pues ya está este es el resultado final del árbolito yo espero que a a su dueño y al compañero le guste la verdad es que es un mollogui clásico precioso con un movimiento de verdad increíble vaya muy muy bonito entonces este árbol una vez que esté trabajado con su líquido de gin dentro de unos años que toda esta parte de aquí espese y coja fuerza va a ser un árbol precioso el año que viene pues yo como siempre os comento en este tipo de árboles lo trasplantaría a macetas de entrenamiento y ya está yo dejaría ahí dos, tres años los que necesite hasta que esté mucho más avanzado toda esta parte de aquí de lápices bien desarrollada y dentro de tres, cuatro años pues nada lo pasaría a macetas de bonsai si todo va bien no hay ningún problema y ya está y una vez macetas de bonsai pues seguís cultivándolo donde ya nos va a ir vamos a ir ramificando mucho más fino y no necesitamos que algo se desarrolle tanto como en la maceta de entrenamiento pero ahora sinceramente yo creo que es lo que necesita pues como os comentaba aquí hay un gin que se ve poquito aquí de atrás tiene otro gin pero que luego cuando ya le den con el líquido de gin pues seguramente sí que destaque un poquito más porque al quedarse más blanco pues con el verde intenso del funípero pues sí que destacará un poquito más y se verá mejor vamos a dar una vueltecilla como hacemos siempre para ver el árbol el árbol completo y nada ya a partir de aquí pues seguir el camino ya que está que está hecho bueno hecho que está empezado el comienzo y nada oye y ya está y dale buen cultivo su trasplante buen sustrato abono solecito controla bien el riego y disfrutar algo que al final pues es de lo que se trata de disfrutar los nuestros árboles listo damos el vídeo ya por concluido espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo